Nosotros, porque continuamos con el restaurantero y empresario Chef C. Carlos, que andamos celebrando, ¿verdad? Pero no a tu cumpleaños, andamos celebrando. ¿A quién celebramos? A los tacos. A los tacos de pescado. Vamos a hacer una receta exquisita. Venga, mi queridísimo Chef C. Carlos, antes que nada, un placer conocerte. Igualmente, Daniel. Cuéntame, ¿cuál es el tip para esta receta deliciosa? Bueno, el tip, vamos a hacer la cosla o el repollo. Y estos son los ingredientes que nos va a dar un toquecito bien sabroso. Pues empecemos. Vale. Tenemos la col. Ok. Es el básico, ¿no? Básico, sí, esa es la básica. Mayonesa. Dos cucharaditas de mayonesa. Un toquecito de miel. ¿Miel de abeja? Miel de abeja para que nos dé ese... ¿Es que era aceite? No, es miel para que se sablecito dulce. Ok. Su chorrito de limón. Y no puede faltar el toque mexicano. ¿El chilito? Chile chipotle. Chile chipotle. Y bueno, realmente estamos haciendo también los tacos porque hoy es el día nacional del taco de pescado. Exactamente. Y eso sí. Por eso lo estamos festejando con todo. Y más adelante se los vamos a preparar y les vamos a enseñar cómo prepararlos. Entonces nos quedó claro, era la col. Tenemos mayonesa, miel, limón y chile chipotle. Chile chipotle. Sal, le vamos a tocar un toquecito de cilantro, pimienta. A ver, yo creo que yo le voy a dar que a unos variecitos cuando quede listo. Claro que sí. Porque se ve muy bueno. Ahí está, ahí está. Primero vamos ahorita entonces con la col. Y más adelante ya cuando te haga tu taco, ahora sí te quiero ver que le entres con la col. Ándele pues, ándele pues. ¿Te parece bien? Vamos directo con Frederic y Ada. Y claro, el señor de los cielos. ¡Wow!